¿Sos la que abrió una cuenta online que le regaló 2000 puntos? ¿Y la que por transferir el regalo de cumple sumó? ¿Sos la que tiene una web para elegir lo que quiera? Entonces, ¿sos la que canjeó sus puntos en esa web por esta bici y pasea para que todos le digan... ¡Alta chiva, eh! Sí, soy. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos en tienda.soysantander.com.uy Abrila en santander.com.uy Es gratis por un año. Sí, Soy Santander. ¡Gracias!